Muy bien, estamos viendo en imágenes, información de último minuto, hay un incendio de grandes proporciones en el Callao y nuestro compañero Genaro Bernedo nos amplía esta información. Adelante Genaro, te escuchamos. Adelante Genaro, te escuchamos. Ahora, CEDAPAL nos acaba de informar que en la proximidad de esta calle no hay hidrantes, no hay abastecimiento propio y ellos están trayendo todo lo necesario para abastecer de agua a los bomberos. CEDAPAL está presente en este incendio que habría empezado aproximadamente hace una hora y tal es el nivel de incendio que ha sido catalogado como nivel 3. Recordemos que son 5 los niveles de incendio, empezando con el número 3 que ya es muy fuerte, muy considerable, sobre todo por los elementos que reúne, que tiene todavía dentro de la condición de incendio activo. La llamarada, el humo negro es, claro, mensaje de lo que se está todavía incendiando dentro de la empresa. Un policía que actuaba rápido al paso nos dijo que hasta el momento no hay una persona felizmente, ¿no? Y esperemos que tampoco más adelante hay algún herido. Esperemos que esto se desarrolle y que también los bomberos dentro del esfuerzo profesional que realizan tampoco resulten heridos, pero se sabe que es muy fuerte el incendio, todavía hay mucho movimiento, no podemos ingresar porque principalmente es una institución privada y segundo, para no entorpecer la labor propia de las personas que ya están atendiendo esta emergencia hace más de una hora. Recordemos, esta es la zona del Callao Próxima Ventanilla, Gambeta, a dos cuadras de lo que es la Comisaría del Sector y también la Universidad de Villarreal, una zona muy transitada, sobre todo por vehículos de alta carga, pero todo esto ha sido desviado por la avenida principal. Este es un acceso interno, felizmente no entorpece el transporte vehicular, pero sí preocupa muchísimo a todos los trabajadores, por supuesto, y a los familiares de quienes trabajan en la empresa Tralsa. Tenemos que indicarlos que a esta hora se está desarrollando este incendio, pero no hay heridos, no hay alguna persona al momento con alguna quemadura o demás, posiblemente dentro del entender de la naturaleza, quizás haya un poco de contaminación del ambiente, del respiratorio, que esto se puede atender después de manera particular, individual, pero sí, no hay heridos para todas las familiares que están viendo TV Perú en este momento, y se pueden preocupar porque su familiar, su hijo, su hermano, su papá puede trabajar en esta empresa, aparentemente los mecanismos de seguridad de la propia institución han sido de manera correcta, los han activado de manera correcta, se han permitido evacuar a los trabajadores, que se paren las labores del día, y por supuesto, también que ingresen los bomberos. Vemos un espacio amplio de entrada y salida, algo que siempre se referencia en todas las empresas, de acuerdo a sus dimensiones, que la entrada y la salida sea amplia y liberada. En este caso es así, lo hemos visto y estamos justamente apreciando que las unidades de bomberos están bien estacionadas con la distancia, hay 19 unidades de bomberos que han ingresado para atender esta importante emergencia aquí en el Callao, y hasta el momento se viene desarrollando de una manera clara, precisa, profesional, como nos ha indicado inclusive los miembros de CEAPAL, quienes ya están apoyando y están llegando con cisternas al lugar. Todo esto es lo que se está desarrollando con las imágenes de Luis Gil, estamos viendo la precisión del esfuerzo de los bomberos, pero también la ferocidad, por decirlo de alguna manera, del fuego que sigue actuando en la zona frontal, todo esto está focalizado y vemos la manguera, el chorro de cuatro mangueras, puntualmente dos de cada lado, se están dando a máxima potencia. Eso es muy importante, pero esperemos también que el apoyo de agua y que les sea básicamente suficiente, además del control de otros químicos, al entender que esta es una empresa de almacenamiento y transportes, esperemos que no se mezcle en otras sustancias, de ser el caso, el agua no sería útil, se tendrían que utilizar distintos elementos que ya en algunas otras ocasiones los bomberos nos han explicado. Y bueno, lamentablemente ahí estamos viendo la parte alta, fuego, llamaradas muy claras de fuego, Carla, y esto todavía nos hace entender que a una hora de todo el esfuerzo, continúa todavía el trabajo, en este momento acaba de prender el sol en esta zona, y es algo que naturalmente complica el esfuerzo de los bomberos por la calentura que se va a desarrollar en cada espacio, propiamente en estos almacenes de la empresa Tralsa. Esperemos que no sume en contra al esfuerzo de los bomberos el sol, que se va a retirar por un momento y pueda trabajar de la mejor manera los bomberos. Sí, General, en realidad preocupante lo que también nos comentas, ¿no? Este incendio, se ha notificado que fue hace una hora, sin embargo van 19 unidades de bomberos que están tratando de sofocar las llamas y resulta hasta el momento complicado. Además, un hecho también importante que es necesario resaltar, lo que tú mencionabas, no hay hidrantes de agua en la zona, entonces acá también es un llamado, ¿no?, a las autoridades a tener en cuenta, porque una situación como la que estamos viviendo lo hace aún más complicado, porque son Cedapal y además los bomberos que tienen que estar suministrando constantemente agua y sería mucho más fácil si hubiera hidrantes para poder abastecerse de una forma directa, entonces complicado. Pero, por favor, para que nos den mayores detalles del entorno, ¿hay viviendas colindantes? ¿Cuán lejos están de esta empresa? Sí, vamos a retroceder un poco con las imágenes de Luis Gil, nuestro camarógrafo que nos acompaña en esta ocasión y vamos a panear para entender cuál es la realidad de la zona. Bueno, vamos a ver sobre el extremo, por donde llega otra ambulancia y también el personal de bomberos, esto es un baldío, propiamente espacio exclusivo para este tipo de empresas de almacenamiento, muy cerca hay muchas empresas de almacén, de containers, de evacuación, de elementos que van al primer puerto, al primer muelle, bueno, ahí vemos que llega la unidad de bomberos número 20, miren el nivel de incendio que están controlando, quizás no lo vivimos tan presencialmente al estar un poco lejos, distantes, según la cautela del caso, pero que venga una unidad número 20, entenderíamos que podría crecer el nivel de incendio de 3 a nivel de alerta 4, atención, atención a las unidades, atención también al gobierno regional callado, rápidamente entendemos que está en una, justo el gobernador está en una reunión próxima, pero bueno, Carla, eso es lo que está pasando en este lugar. Muy bien, Genaro, muchas gracias por este reporte, vamos a seguir con tus imágenes, sino que en estos momentos nos vamos a enlazar con Mario Casareto, quien es jefe departamental del cuerpo de bomberos de la región Lima, para tener mayores detalles a propósito de este incendio de gran magnitud, lo estamos viendo en imágenes, los bomberos llevan una hora tratando de aplacar las llamas, sin embargo, resulta una tarea muy complicada. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, los bomberos están interviniendo en estos momentos en un incendio que fue clasificado como Código 3, es un incendio de proporciones que nos ha generado, pues, la movilización de 15 unidades, a fin de mantener el flujo de agua permanente y poder enfriar primero la estructura del tanque para luego poder dominar esta emergencia. Un poco como que se han tomado las medidas que corresponden a avisar al aeropuerto, que está muy cerca y que podría haber dificultado los aterrizajes después de los aviones que llegan a esta hora. También hemos tenido la posibilidad de poder desplazar las unidades con el apoyo de la Policía Nacional, que ha liberado todo el tránsito de la zona, así como los serenos del Callao, que también han participado aquí en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. ¿Se tiene algún reporte de personas heridas? No, no tenemos ningún reporte. Hemos llegado ya prácticamente cuando el incendio ya se había convertido en proporciones inmediatas, ya que son líquidos combustibles los que están comprometidos y son un poquito difíciles de poder controlar de manera inmediata. Sí, a propósito del humo que estamos viendo, nos lleva a pensar que habría material inflamable, tal vez, teniendo en cuenta que esta empresa es una empresa de transporte y almacenamiento de líquidos. ¿Qué tipo de líquidos son? ¿Sustancias tóxicas? ¿Pueden, no sé, darnos mayores alcances de lo que se almacene en ese lugar? Sí, claro. Acá tenemos en cuenta y conocimiento que aquí se almacenan productos líquidos combustibles como el alcohol, tíner, el ácido de propileno y tenemos situaciones que por la cantidad de productos almacenados se pueda generar un incendio que tenga un tema expansivo y poder comprometer otros tanques. La labor de los bomberos de aquí en este tipo de incendios es que los especialistas en este trabajo de hidrocarburos, que son bomberos, puedan manejar este incendio de acuerdo a sus conocimientos y capacidades. Importante lo que nos menciona, entonces, tenemos una gran cantidad de productos inflamables reunidos en un mismo lugar, lo que dificulta aún más la labor de los bomberos. Otro hecho que nuestro compañero Genaro Bernedo nos comentaba es que en la zona no hay hidrantes de agua. Esto ocurre qué tanto complica la situación de los bomberos. Bueno, la razón de que se movilicen 15 unidades, como ustedes pueden estar apreciando, en nuestra parte de servicio de la emergencia, es justamente por eso. Si es que en caso no encontramos hidrante en un incendio de proporciones, la indicación del comandante general Ponce de la Jara es que se movilicen todas las unidades disponibles. Aquí está trabajando la quinta comandancia comandancia del Callao, la 25 comandancia de Lima Norte. Está llegando a algunas unidades de Lima Sur, por la especialidad que tienen en materiales peligrosos también, para apoyar en este tipo de emergencia. Y a esta hora del día, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un incendio de código 3, ¿hay riesgo de que continúe extendiéndose o ya se ha podido cercarlo de alguna forma? No, no, ya el incendio prácticamente está confinado, no hay riesgo de que se propague. Vuelvo a reiterar, bomberos que conocen este trabajo de hidrocarburos, de la quinta comandancia del Callao y de la comandancia de la 24 Lima Sur, están presentes ya en el lugar, tratando pues de lo posible con las coordinaciones, con la empresa se pueda ya tomar el control total de la emergencia. Muy bien, muchísimas gracias entonces por este alcance. Entonces es importante, quiere decir que este incendio se encuentra confinado, no hay riesgo de que pueda extenderse aún más, pero en tanto los bomberos continúan trabajando para poder aplacarlo en su totalidad. Muchísimas gracias por esta entrevista. A sus órdenes, como siempre Carla. Muy amable, muchísimas gracias.